EXTREME GAMER El que no va esta semana es GILDIERXX Fighter History tampoco va Y el que vamos a jugar es... Garou Markello Va a haber sangre ese día Va a haber un segundo sorteo de los juegos que si tenemos costumbre de jugar A ver, les cojan tres A ver, Rizón El primer juego conocido que no se va a jugar es el Streetfire X Plus Estoy en Iwara Quería jugar el X Plus En Iwara que estoy Ahorita Luchito va venir acá también El segundo que no sale es Samurai Shodown 2 Y para la próxima semana el segundo juego conocido que vamos a jugar Es el Street Fighter III Strike Ya? Quedamos con eso Son dos juegos para practicar Quedamos también para quince días, no? Quince días, quince días Quince días para practicar Tenemos el Street Fighter III Strike Y tenemos el no conocido cual es El Garou El Garou de C En su marca de logo Los dos todavía Los dos todavía De acá a quince días empezamos a practicar Listo quedamos Sellado La tiene en el cuarto No más de algo No más de algo La tiene en el cuarto